No te digas que me escojiste por tu decisión ¿Cómo dice? No te digas que me escojiste por tu decisión No te digas que me escojiste por tu decisión No te digas que me escojiste por tu decisión No me preguntes más No te digas que me escojiste por tu decisión No te digas que me escojiste por tu decisión No te digas que me escojiste por tu decisión No te digas que me escojiste por tu decisión No te digas que me escojiste por tu decisión No te digas que me escojiste por tu decisión